Miren, hoy vamos a preparar este pan esponja, pero ahora lo vamos a hacer con harina de hot cakes, vean, bien suavecito, sin pancita, muy parejito, bien fácil de hacer, pocos ingredientes y pues esta es una opción más para tu lista de panes para pasteles y pues en esta ocasión lo estamos haciendo con harina para hot cakes, esta es la que estamos utilizando, mira, a mi me encanta esta porque tiene un sabor bien rico, así es que bueno, sin más que decir, quédate a ver el video para que veas lo fácil que es y veas como es que nos quedó este rico y delicioso pan esponja para pastel de 3 leches en medida de 10 pulgadas o 25 centímetros, vamos a ver el video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más aquí a mi canal, Patisosti y Recetas y Algo Más. Hoy les traigo una receta de un pan esponja, pero en esta ocasión lo vamos a hacer con harina para hot cakes, bien fácil y espero que les guste. Vamos con el procedimiento y los ingredientes. Lo que vamos a necesitar es harina para hot cakes, vamos a necesitar una taza y media, en la cajita de descripción les voy a dejar los ingredientes en gramos y en tazas y aquí tengo la harina para hot cakes previamente tamizada, vamos a necesitar una taza y media y esta es la que yo estoy utilizando, ustedes pueden ocupar la marca de su preferencia. Vamos a necesitar también 6 huevos a temperatura ambiente, 2 cucharadas de vainilla, yo estoy utilizando esta y de esta marca porque me encanta y un cuarto de taza de azúcar, muy poco azúcar ya que la harina para hot cakes ya trae azúcar. Y por aquí ya tengo mi molde, este es un molde de 10 pulgadas de diámetro o 25 centímetros y de alto es de 2 pulgadas o de 5 centímetros, por la parte de abajo puse solamente papel encerado, alrededor no ponemos nada para que la mezcla se adhiera muy bien a nuestro molde y nuestro pan no se reduzca. Ahora sí, vamos con el procedimiento. Un momento ya deben de precalentar su horno a 350 grados Fahrenheit. Bien, aquí en el tazón de la batidora vamos a agregar los 6 huevos y el cuarto de taza de azúcar, esta es la medida que yo estoy utilizando. Vamos a batir a velocidad alta hasta que esponjen los huevos aproximadamente de 7 a 8 minutos. Miren, aquí han pasado 7 minutos y vean la consistencia de la mezcla. Esto ya se los he mostrado en videos anteriores, de hecho acabo de subir un video del pan esponja en medida de 10 pulgadas también, pero con la harina regular, es decir el pan tradicional para pastel de 3 leches y ahí les comparto tips y todo. Es un video un poquito más explícito, así es que en la cajita de descripción les voy a dejar el link por si gustan ir a verlo. Entonces ahora a velocidad, la más bajita de su batidora, vamos a empezar a agregar los demás ingredientes. Aquí tengo una taza con harina, recuerden que debe de estar previamente tamizada, voy a agregar también las 2 cucharadas de vainilla, la de su preferencia y por último la otra media taza con harina para hot cakes. Y listo, apagamos la batidora. No deben sobrebatir su mezcla porque se les va a hacer agua, se les va a bajar. Aquí solamente con una miserable nos cercioramos que esté todo muy bien integrado e inmediatamente agregamos a nuestro molde y se va al horno rápidamente a 350 grados Fahrenheit, aproximadamente de 22 a 25 minutos. Recuerden que cada horno es diferente. Esta mezcla no la pueden tener mucho tiempo así sin meterla al horno porque se les va a bajar la mezcla, se va a hacer agua, su pan les va a quedar duro y no va a esponjar y va a quedar muy delgadito su pan. Entonces vamos a vaciar a nuestro molde. Así tal cual se va al horno a 350 grados Fahrenheit. Miren, aquí ya salió mi pan del horno, vean como quedó. Lo voy a dejar que se enfíe y ahorita se los muestro. Miren, ya desmolde mi pan y así es como me quedó, vean, escuchen, bien esponjado, aquí está bien parejito, sin pancita, quedó muy bien nuestro pan. Así es que ya tienen una opción más para hacer su pan esponja con harina de hot cake, que también le va a dar un sabor delicioso. Así es que solamente sigan en el paso a paso para que vean lo fácil que es hacer un pan esponja para nuestro pastel de tres leches. Vean, aquí está. Ahí está. Bien parejito. Bien suavecito también, miren. Ahí está. Espero que esta sencilla receta les haya gustado, una opción más para que hagan su pan para pastel de tres leches. Y si fue así, no se vayan sin antes regalarme su like, por favor. Si van de paso, bueno, pues los invito a que se suscriban. Aquí abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Suscríbanse, es completamente gratis. Y activen la campanita para que cada vez que yo suba un video, YouTube les notifiquen y puedan ver las recetas que estamos preparando aquí en el canal. Compartan los videos para que más gente llegue aquí a nuestro canal. Recuerden que ya tenemos un poco de todo, desde una receta salada hasta una receta dulce. No se olviden revisar la cajita de información. Ahí les voy a dejar las cantidades, tanto en gramos como en tazas. Les voy a dejar todos los ingredientes también que son muy poquitos, las medidas del molde, a qué temperatura se hornea, 350 grados Fahrenheit. Estuvo exactamente el mío en 22 minutos. Así es que, bueno, sin más, me despido. Gracias por llegar al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video o en una próxima receta. Bye! Gracias por ver el video.